Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios, estamos estudiando el capítulo 13 del libro de los hechos de los apóstoles y el día de hoy vamos a ver varios versículos que tratan de lo mismo, los versos del 6 al 12, dice así, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, pero procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano, entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor, miren que precioso, empieza con algo tremendo, ellos van y el procónsul dice yo quiero escuchar lo que ellos tienen, pero estaba este mago, este hijo de Satanás, que era judío, que estaba tratando de procurar que el procónsul no creyera en Jesús, por supuesto, eso es lo que el enemigo quiere, Satanás siempre anda tratando de estorbar que la palabra llegue, y eso es lo que él estaba haciendo, tratando de estorbar, y entonces viene una reprimenda directa de parte de Saulo, y es algo curioso, aquí en el verso 9, donde dice Saulo que también es Pablo, a partir de aquí se empieza a conocer como Pablo, hasta este momento ha hablado de él como Saulo, pero Saulo y Pablo son el mismo, a partir de este momento empieza a nombrarse ya como Pablo, y ya lo vemos en todas las cartas que él escribió para las iglesias, que él mismo se llama Pablo, así que esto se da a partir de este momento, como un dato curioso, pero él nos dice lleno del Espíritu Santo, y fijando sus ojos en él, dando la cara, él le dijo a él, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás, él era el mago y que se sentía tan importante y tan todopoderoso, hasta que llega Dios, él es el único todopoderoso, y a este hombre que era mago y que hacía magias y que se consideraba tan importante, hasta aquí podía llegar hasta donde Dios decía, y viene Pablo, y con toda autoridad lleno del Espíritu Santo, le dice, te vas a quedar ciego por un tiempo, inmediatamente se quedó ciego y empezó a tratar de tocar y a ubicarse donde estaba y a pedir que lo ayudaran, que lo guiaran por la mano porque estaba ciego, pues hay personas a las que les gusta y se asombran con el poder de algunos magos hijos de Satanás, porque Satanás tiene poder, pero nunca más que Dios, cuando se enfrenta al verdadero poder de Dios, hasta ahí llega, así que de repente el propósito lo había encantado este mago, pero ahora sabemos en quién hemos creído y es el único Dios todopoderoso, así que vamos, postrémonos ante él, alabemoslo, adorémoslo, bendigámoslo, hacemos un glorioso momento con Dios, no perdamos el tiempo, reconozcamos al único y verdadero Dios, vamos hermanos, Dios los bendiga.